¡Suscríbete al canal! 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 Y que se escuche el aplauso de los asistentes también para contantear de alegría a estas agrupaciones de lanza tradicional lagunera, compadre. Acá en la calle Morelos tenemos a la danza guadalupana de Mapimí, compadre, en esta estación. Aquí como lo decía tenemos a la San Juanita de la Jaramillo y en la iglesia está la danza reina de los lagos, elegido la perla de Torreón Coahuila. Ahí están y ahorita ellos saldrán de la iglesia y vendrán a estar aquí en la explanada y los estamos esperando en este día internacional de la danza. ¡Gracias! Y que suene el huarache y si usted conoce una danza vaya y córrele, si no se enteraron díganle, oye, todavía tienen hasta las 8 de la noche. Mi invitación abierta a todas las danzas de la laguna. Y pues bueno empezamos el día con la danza de guadalupana de Mapimí. ¡Gracias! 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 Y bueno ya viene por allá la lanza de la perla que ya viene de... La Lanza Reina de los Lagos de la Quiro La Perla, de Corrión, Coahuila, y que la recibe Juanita de la Javarilla. Las primeras ambiciones de aquí de Gómez Palacio, ahora van a recibir a los de la Perla de Torreón, que ya vienen, ya fueron ahí a la catedral a dar su agradecimiento y a pedir su petición. Y bueno, pues esto está haciendo, se me pone chinita la piel, compadre, de tanto tapón, de tanto barache. Y así vamos a estar hasta las ocho de la noche. Hombre, compadre, bien tamboreados, vamos a acabar. Vamos a acabar bien paracheados. Y también acá en la estación de la Morelos está la Danza Guadalupana de Manfibí. Tenemos a la de San Juanita, de la Rubén Jaramillo, y va llegando la Danza Reina de los Lagos de la Quiro, La Perla de Torreón, Coahuila. Y...